Bueno amigos, habíamos hablado sobre los principios, creo que ya habíamos hablado sobre el principio de legalidad, sobre el principio que es muy importante dentro del sistema disciplinario policial, ¿no? Hemos hablado sobre la autonomía de la responsabilidad administrativa, ¿cierto? Este principio que trae mucha confusión en algunos abogados que desconocen el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Van y dicen, oye ya si te sancionaron aquí ya no pasa nada ya, que están cometiendo un abuso de autoridad, arbitrariedad, y el efectivo policial pues que recibe esta defensa, esta asesoría, se esperanza de ello, ¿no? Entonces, realmente es una lástima, pero bueno, ¿no? El debido procedimiento es el que vamos a tratar hoy, que es más amplio, ya, pero también quiero anunciarles sobre la doble instancia, que es una de las razones que me ha hecho ganar algunos procesos contenciosos administrativos, producto de la once cincuenta, la doce seis ocho, ¿no? Que fueron vulneratorios en su momento, ¿no? Y ustedes, quizás las personas que tienen tiempo defendiendo estos procedimientos disciplinarios, se acordarán que antes las infracciones leves eran elevadas a arresto de rigor, el personal ni siquiera apelaba, el personal ni siquiera hacía su descargo. Hoy, por ejemplo, me llega un procedimiento de infracción leve, donde una capitán lo notifica a un brigadier, comandante de guardia, lo notifica el día cuatro de noviembre, o sea, jueves, ¿cierto? Jueves. Y este tiene hasta el día lunes, porque es un día hábil. Pero el día sábado le notifica la orden de sanción. Ahí claramente no tienes nada que discutir el fondo, no tienes que renegar si tienes o no la razón, porque lo sancionaba por no haberse registrado en el cuaderno de movimiento de personal, porque este se fue a dejar carpetas fiscales a la fiscalía, ¿no? Fuera del fondo que pudiéramos discutir un buen rato, yo estoy en total concuerdo con la posición de que sí se deben registrar, en razón algo muy simple, yo he visto muchos casos pensionables también, y por ahí es donde trae mi preocupación. Si bien es cierto, luego se puede regular con una declaración jurada de tu jefe, del personal y todo eso, nada bueno y positivo como el cuaderno de movimiento de personal que se encuentra ahí. Pero considero que tiene que verse bajo la gradualidad también, ¿no? ¿Por qué motivo se ausentó? Una cosa es cabrearse y otra cosa es hacer una diligencia que amerita rapidez. Por ejemplo, esta tentativa de parricidio, les comento, fue fuera de su jurisdicción. Fue fuera de su jurisdicción. Y la pregunta que yo hago, ¿no se anotaron en el cuaderno de movimiento, ni siquiera sacaron papeleta de comisión? Luego pueden regularizar, claro que sí, pero ¿qué pasa si en el transcurso tienen algún tipo de problema? Un ratito chicos, aló. Ahí se lo pasó. Entonces le decía, ¿qué hubiera pasado, no? Si pasaba un accidente como si sucedió en Tumbes, cuando hubo problemas sobre esto, ¿no? Entonces es lamentable, lamentable, que a veces se tenga que sancionar tan draconianamente, ¿no? En este caso, los policías lograron ir a otra jurisdicción y evitar que exista un parricidio, ¿no? Bueno, felizmente lograron ello, así que se felicita ese actuar, ¿no? Y en este caso, este brigadier estaba siendo sancionada por la capitán por no haberse registrado conforme a los memorándum y a las órdenes telefónicas que ella ya había anunciado en su momento, había notificado al personal que cualquier efectivo policial que salga debería registrarse en estos cuadernos, ¿no? Pero bueno, felizmente se equivocó la capitán sancionándola el sábado, ¿cierto? Vulnerando el derecho a la defensa y el debido proceso, ¿no? Creo que el doctor ingresó. Quiero preguntarle, chicos, ¿qué tal está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? En principio quiero pedirles disculpas, lo que pasa es que estoy un poco mal de la ganta y fui al doctor y cuando ya he regresado me ha cogido un poco de tráfico. Entonces me fui a complicar, gracias a Dios, solamente es un tema de laringitis. Yo estaba asustado en realidad, dije, ya me chapó el COVID, pero felizmente ha sido solamente un tema de laringe, pero igual me ha recomendado tratar de no hablar. Yo le he dicho, doctor, tengo un problema, dicto clases y hablo mucho. Son dos cuestiones, ¿no? Y bueno, y la otra preocupación era que el doctor Estefano me deje entrar a las clases, pero como la semana pasada dijo que yo no iba a dejar entrar después de las siete. No, doctor, yo justo eso quería decirles a nuestros amigos también en este diplomado que agradecemos bastante ese desprendimiento de parte suya. Yo sé que está mal, sé que es un tema que hay que cuidarse en esta actualidad, ¿no? Pero nada, doctor, así que vamos a seguir hablando un poco, a ver también si necesitamos un poco introducir a este tema, que es el debido proceso, que ligeramente, como yo lo había dicho hace mucho tiempo, que si bien es cierto, tienen una similitud el debido proceso con el debido procedimiento, pero son dos vertientes distintas, ¿no? Sí, claro. Al pared, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema que es el debido procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Sí, claro. ¿Qué recuerdo? Como bien lo refieres, cuando uno habla de debido proceso, se hace referencia principalmente a las garantías y potestades de los que goza una persona dentro de un proceso judicial, ¿no? Es más, incluso el artículo 139 de la Constitución te habla, pues, también de todo este tema, ¿no? El debido proceso. Pero cuando uno habla a nivel administrativo, no solamente administrativo disciplinario, sino también administrativo sancionador, u otro tipo de procedimientos, habla de debido procedimiento. La singularidad que tiene, creo, o la similitud, perdón, más que la similitud, la similitud que tienen tanto debido proceso como debido procedimiento es que ambos gozan de derechos y garantías que están implícitos, ¿no? Estos derechos y garantías que comprenden, pues, el derecho a la defensa, el derecho a ser notificado, a exponer argumentos, a producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando lo consideren pertinente, a obtener gracias, a obtener una decisión debidamente fundamentada, debidamente motivada, es decir, fundada en razones de derecho y de hecho, a ser procesado por un juez natural. Cuando hablamos de juez natural, hablamos también de autoridad competente, hablar de que se emitan las resoluciones en un plazo razonable, que se impugnen las decisiones, que se pueda llegar a una doble instancia, es decir, diversos derechos y garantías que son exigibles tanto a nivel judicial como a nivel administrativo, y lógicamente que no pueden ser ajenas a nivel administrativo, incluso, miren ustedes, yo leía hace algún tiempo que en el derecho, en el derecho, justamente, disciplinario, europeo, incluso el derecho a contar con un abogado de su libre elección, no solamente estaba vinculado a elegir al letrado que quisiera que hiciera mi defensa, mi defensa legal, sino que además también tenía el administrado derecho a patrocinarse el mismo, es decir, a llevar el mismo supuesto, eso, como ocurre, por ejemplo, en la ley de procedimiento administrativo y disciplinario de las fuerzas armadas, en donde uno, digamos, esté exento de ir sin abogados y considera pertinente, y simplemente asumir su defensa. Pero decían que tan importante es el derecho al debido proceso, y a garantizar que toda persona tenga derecho a la defensa, y a no practicar actos que de alguna u otra manera lo puedan incriminar, que se decía que si la autoridad administrativa advertía dentro del procedimiento que el administrado, al hacer ejercicio de su propia defensa, lo estaba haciendo mal y se estaba incriminando, lo que tenía que hacer es paralizar inmediatamente el procedimiento y recomendarle y decirle, señor, usted necesita una defensa letrada porque usted mismo se está incriminando. Es decir, el derecho al debido procedimiento se respetaba pues en todo ámbito y bajo cualquier, digamos, este, bajo cualquier jerarquía, bajo cualquier jerarquía, bajo cualquier disposición. Entonces, el derecho al debido procedimiento, que es el debido proceso en el ámbito judicial, no es otra cosa que una garantía fundamental, no es otra cosa que un instrumento que se encuentra, digamos, conformado por un conjunto de derechos que son esenciales y que impiden que la libertad y los derechos individuales se vean perturbados por la ausencia de garantías dentro de un procedimiento. Y o que en todo caso se pudieran ver afectados por el desconocimiento de la tutela que te otorga el derecho a cualquier administrado que pudiera someterse a él. Por tanto, en un procedimiento administrativo disciplinario, el derecho al debido procedimiento no es ajeno a estas garantías y sí resguarda lo que yo denomino la ritualidad del procedimiento. Y esta ritualidad que tiene que estar es un conjunto de principios y principales y formales entre los cuales creo que hay otro. Parece de ahí, ya lo pagué. Sí, listo. Y como digo, una ritualidad en donde se van a comprender pues un conjunto de principios materiales, formales, el principio de legalidad, juez natural, el principio del contradictorio, que por ejemplo es un principio que no está regulado en la ley 3714, pero que forma parte justamente de un derecho fundamental de defensa. El de ofrecimiento probatorio, el de favorabilidad, el de presunción de la inocencia, principios que arman una estructura, arman un rompecabezas y que juntos no hacen más que constituir una gran garantía. Y esa gran garantía no es otra que el principio del debido procedimiento. Que su vulneración, como lo sabemos perfectamente tú y yo, querido Estefano, sabemos perfectamente que la vulneración de este derecho que genera la nulidad. Entonces, el estudio, en realidad, podría, creo yo, escribirse, puede ser, enciclopedias completas al hablar del debido procedimiento. Completas. Porque el análisis, o sea, no solamente abarca, pues, la garantía de una imputación concreta, el derecho a ser asesorado por un abogado de su libre elección, las protecciones y la presunción de inocencia, la incorporación del material probatorio, el derecho a ser escuchado, el derecho a acceso al expediente, el respeto al principio de la tipicidad, la exigencia mínima de la demostración objetiva de culpabilidad, forma parte del debido procedimiento. Entonces, abarca, pues, todas las garantías posibles, diría yo. Todas las garantías que uno se puede imaginar para defender, ¿qué cosa? La presunción de inocencia y el disciplinado. El profesor Enrique Jiménez entra en su libro cuando hablaba él de derecho a acción penal y ante los juzgados, decía que el debido proceso cuando lo tocaba en el ámbito judicial no es otra cosa que una introducción del expediente, pero una introducción a un procesamiento con un pliego de cargos que, digamos, que contradiga la presunción de culpabilidad. Y este pliego de cargos no puede de ninguna manera contradecir una presunción de inocencia si no va a ser precedido por procedimientos que hayan estado avalados por garantías suficientes que desplieguen realmente el derecho de defensa y que signifiquen que la acusación recaiga necesariamente sobre una carga aprobatoria. Entonces, ¿qué comentario podemos sacar aquí? Que el principio del debido procedimiento es tan importante y resulta ser tan riguroso y tan rico que lo que protege el derecho al debido procedimiento no es otra cosa que la presunción de inocencia y su dimensión jurídica que también es administrativa es decir, no solamente judicial sino también administrativa se encuentra contenida en el artículo 139 de la Constitución y en los tratados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en las resoluciones de la Corte en donde hacen expresamente referencia que las garantías judiciales son extendidas a las garantías administrativas. Entonces, estamos hablando de un principio que en realidad resulta ser abarca todo por llamarlo así abarca todo y que su controversia o su transgresión va a generar necesariamente la nulidad del proceso por afectación al derecho de defensa. Yo siempre he dicho Doc que por ejemplo el debido procedimiento parte desde el just punendi del Estado ¿cierto? Esa responsabilidad del Estado que le da al sancionador al superior jerárquico de realizar un procedimiento administrativo disciplinario desde esa vertiente ¿cierto? Desde esa vertiente significa que se deben respetar todos los principios y los derechos que le constituyen al administrado. Hoy por ejemplo se advierten casos que yo pensé que se habían borrado notificaciones que hace inspectoría de manera sin motivación alguna a los administrados y incluso le ponen un parrafito no se acerca a usted va a ser sancionado con aquí por ejemplo yo estaba revisando un caso hoy ¿no? y por ejemplo ¿no? aquí está y por ahí parte ¿no? la notificación dice muy urgente por la disposición del señor general Jorge Luis Angul el jefe de la región si lo hace por responder dice deberá presentarse en la fecha y hora indicada en la oficina de disciplina número 15 Sipenayaba Marina Bellavista Callao Frente Tandal ¿no? a efectos de recepcionar su declaración indagatoria relacionada al incumplimiento de la alerta absoluta dispuesto por la superioridad de hecho ocurrió el 31 de diciembre del 2019 en caso de su inconcurrencia sin causa justificada está contemplada como infracción grave G10 la 3714 ¿no? que si su no cumple con ir mire doc entonces el debido procedimiento parte desde ahí si el propio auxiliar de investigación no respeta los derechos del administrador no importa el fondo que estemos tratando el día de hoy si ese administrador está preso si ese administrador es un delincuente si ese administrador es una lacra de la policía no importa el oficial el auxiliar de investigación y eso hablo todo el aparato de inspectoría debe regularse bajo el debido procedimiento porque por ejemplo en esta notificación lo notificas por whatsapp de un día para otro uno es ilegal exacto dos le dice le dice doctor ven aquí porque vas a recibir tu declaración indagatoria pregunto yo no debió decir para recibir un documento confidencial porque antes de tomarle su declaración indagatoria debes notificarle el inicio de procedimiento o en su secuente que no es necesaria la resolución de acciones previa entonces lo dejas en total indefensión yo lo que le he dicho a este suboficial es preséntate y en la primera pregunta señala que requiere la presencia de tu abogado y que no se te ha notificado ninguna resolución entonces ahí no ya es la vulneración del debido procedimiento porque usted bien claro lo dice si no se respeta el derecho a la defensa y hasta incluso ya la corte interamericana de derechos humanos ha desarrollado que la defensa eficaz es cuando el administrado decide cuál es el abogado que va a recurrir y es ahí pregunto yo las declaraciones recibidas por parte del oficial auxiliar o por el auxiliar de investigación dentro de un procedimiento administrativo disciplinario sin la presencia del abogado podría ser posible si se da cierto si se da pero yo creo pero yo creo que aquí hay que ver un tema recordemos que hoy por hoy muchas decisiones de la corte suprema de la república están revocando resoluciones cuando se identifica que la persona no ha tenido una defensa adecuada la defensa eficaz exacto la defensa eficaz porque lógicamente para todo está la especialidad la doctrina ya ha escrito al respecto del tema ya ha dicho que la defensa eficaz no solamente debe entenderse como aquella posibilidad de nombramiento de un letrado el letrado de tu libre elección sino que además de que advierta la administración de que ese letrado tenga la especialización adecuada para efectuar una defensa idónea porque la defensa inidónea permitida por la administración vulnera también el derecho de defensa bajo ese criterio bajo ese criterio ante la pregunta o mejor dicho ante el desarrollo de una declaración indagatoria por parte del órgano de administración después de haber respondido el administrador en la primera pregunta si requiere la presencia de un abogado y él dice no y posteriormente se desarrollan respuestas a razón de las interrogantes que son incriminatorias en realidad lo que debería hacer la administración es parar en ese momento la declaración lógicamente que eso no va a pasar en el Perú pero en realidad lo que debería pasar es parar la administración y decirte oye hermano oye Juanjo oye Estefano ¿sabes qué? oye ¿quieres continuar la declaración? anda consíguete un abogado porque estoy eso es lo que debería porque se tiene que garantizar la garantía de la defensa no solamente es darle la oportunidad de que venga con un abogado sino que en realidad una persona pueda ejercitarla eficazmente ante cualquier labor de la propia de la propia administración y como tú decías el tema por ejemplo del clásico del clásico documento presente ese mañana uniformado sin armas a la inspectoría para tomarse es más yo te digo una cosa a ti te dijeron indagatoria a mí me pusieron para la visualización de un video dije ¿qué? oye este está loco le mandé un documento elige a ver de acuerdo a la 27444 las citaciones se hacen con 3 días de anticipación y si usted no necesita con 3 días de anticipación y por si acaso le ponga en conocimiento que la ley de régimen disciplinario tiene aplicación subjetoria en la 27444 porque de acuerdo al título preliminar la 27444 impera sobre cualquier procedimiento especial con respecto a las garantías de mayor trascendencia me contestó el órgano el órgano de investigación que era realmente lo que yo estaba pero no me contesté que la 3714 es una norma especial y la 27444 no opera entonces y le dije a mi cliente no vayas más porque ese proceso es nulo ¿no? y es con la propia declaración de la administración que me dice que no va a operar sino solamente un documento especial y lo vuelve a citar sin respetar los 3 días entonces y pero pero estimó Estefano ¿sabes qué? pero y lo que yo rescato de este tema y quizás a ti te pasará lo mismo es que y lo digo sin temor el problema está de que o mejor dicho no el problema sino que este el inconveniente por llamarlo así está de que en los órganos de investigación los más capacitados son el personal de sus oficiales y los oficiales no se capacitan ¿por qué digo que es un inconveniente? porque yo conozco excelentes señores suboficiales que son realmente para sacarse el sombrero especialistas pero cuando le llevan la resolución al jefe que es un coronel que probablemente no tenga idea de lo que es el régimen no tenga idea de lo que es el derecho dice ya compadre modifica acá modifica acá modifica acá pero jefe eso va a ser la resolución no 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 general ha dispuesto como sea hay que hay que tumbarle este plata o sea al final lógicamente ellos o sea puedes sentir ese esa desazón pero termina estando a disposición o a corrección de una persona que probablemente no tenga las capacidades formativas en el ámbito disciplinario que se requieren ¿no? entonces es como por ejemplo y esto probablemente les ha pasado a alguno de ustedes este en una resolución no voy a decir de qué sala pero en una resolución del tribunal administrativo disciplinario citaron una resolución de servir ¿correcto? yo discrepo ese punto de vista ¿y por qué discrepo ese punto de vista? por una sencilla razón porque porque la disposición transitoria número uno de la ley de servir establece que esa norma no es aplicable al personal policial entonces si la norma de servir no es aplicable al personal policial ni militar como una resolución de servir amparado en esa norma que no es aplicable puede constituir este fuente de derecho para una resolución del tribunal administrativo disciplinario es preferible que sea una fuente de derecho una resolución de otro tribunal de otro país o de otro o sea pero y eso lo vemos hasta en las sentencias judiciales he tenido sentencias que citan resoluciones de servir y no entienden que el marco jurídico de las disposiciones regulatorias normativas disciplinarias del personal policial y militar se deben a normas exclusivas ¿no? a normas yo lo que opino es que la inspectoría y todo el aparato debe percatarse que la secuencia de actos tienen que ir destinados a lograr una decisión inobjetable en un proceso administrativo contencioso es ahí a donde usted dice Estefano sería bueno que el oficial el auxiliar disciplina pare la declaración y le diga oye ven con tu abogado pero también se va a encontrar con la situación de que si lo notifica como me sucedió una vez ¿no? mi cliente había hablado ya con el auxiliar un día antes y le había pedido una cantidad de dinero exorbitante ¿cierto? y me vino y me dijo mire ok fui con él al día siguiente ¿cierto? y y empezó a declarar no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo no estoy seguro y y el su oficial me dijo doctor disculpe van a colaborar pero estamos aquí en la declaración no es que usted dice no recuerdo pero es lo que dice mi cliente ¿qué quiere que le diga? no pero doc ayer él habló conmigo y me dijo que si había recibido que si había esto mira lo que ayer ha pasado contigo y lo que te dijo ayer eso queda atrás y yo desconozco lo que te ha podido decir pero lo que hoy estamos en un acto administrativo como es una declaración es lo que tiene validez no pero doc y vino un superior no pero ayer también yo escuché que el su oficial le dijo discúlpeme superior y le vuelvo a repetir lo que le dijo el su oficial yo estoy aquí para declarar lo que usted me pregunta bueno mi cliente está aquí para responder lo que usted le pregunta pero no lo que usted desea escuchar ese es el debido proceso pero también es una mala jugada que a veces yo creo que eso es lo que le saca de quicio a veces a la auxiliar y trata de asegurar su prueba pero les recuerdo a ellos que en temas penales eso ya no sirve ya no tiene validez entonces hay que buscar otras estrategias por ejemplo geolocalización reporte de llamadas la administración se puede llenar de elementos de convicción que acrediten y fundamenten su resolución no tienen que esperar el facilismo este régimen disciplinario se ha vuelto parecido a un acto de investigación de un tema penal donde el auxiliar de investigación tiene que idear una teoría del caso y tiene que recabar la información porque así tiene la facultad pero pero tiene que entender que la secuencia de esos actos tienen que ir destinado a lograr una eficacia decisoria inobjetable por parte de la autoridad judicial porque de nada le sirve hoy agarrar y decir que los elementos que ellos tienen es suficiente para pasar el retiro que en el contencioso venga y retaya hasta incluso los elementos que condicionan y definen tienen que ser utilizados bajo los principios existentes no puede ser investido por la autoridad yo porque soy superior jerárquico por el suboficial o por el inferior jerárquico voy a investirme en la autoridad y voy a actuar con imparcialidad e independencia al coronel lo absuelvo pero al suboficial le encuentro responsabilidad entonces el producto que vaya a salir va a ser nulo ¿no? entonces tienen que darle con sus actos bajo el respeto del debido procedimiento la firmeza en el acto jurisdiccional este proceso o este procedimiento tiene que ser una lucha constante ¿no? de antagonismos de intereses contrapuestos que van a llevar a discutir con la defensa ¿cierto? y deducir a veces por parte de estos auxiliares articulaciones innumeradas que van a causar nulidades nulidades que se ríen ah bueno en el proceso contencioso amigo cuando regresa es más difícil y yo les explicaba al inicio de clase 2 que regresar pues a un suboficial es más fácil que regresar a un general ¿no? entonces tiene que respetarse el debido procedimiento yo les cuento un caso literal en el caso de Piura un suboficial de tercera dos promociones interviene una cisterna de agua esta cisterna de agua iba manejando un señor que no tenía brevete lo interviene pero este señor era hijo de un brigadier que trabajaba en la policía de turismo de Piura este brigadier al llamado de su hijo se constituye a la intervención con el vehículo del estado ahí hay peculado se constituye con el vehículo del estado a pedir el servicio a estos oficiales ¿no? para que puedan apoyarlo en la interposición de la papeleta el brigadier altanera no fue a pedir un servicio porque lo grabaron sino fue a ordenar ¿no? fue a ordenar que se respete el grado de él y que por favor se le sirva a su hijo el tema es que su oficial mi cliente se paró como su oficial de tercera y le dijo que no que le correspondía y tenía que constituirse a la comisaría hasta incluso utilizó un lenguaje bien sustentado para ser su oficial de tercera pero de tanto idas y vueltas llegan a la comisaría y en la comisaría el brigadier le convence que por favor que esto que estamos para servir y mi cliente le pone erróneamente la papeleta de infracción al brigadier que había ido en reemplazo como si el brigadier fuera el chofer de la cisterna el brigadier al día siguiente ni muy vivo hace su nulidad de su acta porque él nunca había manejado y adjunta la relación de su servicio y que dice que nunca manejó y que la papeleta estaba mal interpuesta nace el procedimiento administrativo disciplinario y a mi cliente le toman su declaración le toman su declaración y mi cliente se echa le dice si que mi promoción me dijo que hay que servir la brigadier por favor que le ponga la papeleta entonces yo le pongo la papeleta entonces hay una infracción ahí muy grave pasa la situación de retiro a inducir error o algo así los procedimientos se echa totalmente inicia en el procedimiento el deber pasaba a piola porque nadie había dicho del peculado cierto y llega cuando ya está en UCI en gama UCI me viene ese caso ¿no? no que paseo por 50 abogados y todos me dicen que nada y le digo pues tráelo para revisar el expediente y reviso el expediente por eso yo soy adicto al leído procedimiento digo a mis asistentes acá los tengo así a mí no me hablen desde el fondo les digo a ellos hablen de la forma a ver resoluciones notificaciones entonces me doy con la sorpresa que la declaración que él hace es antes al inicio de procedimiento administrativo disciplinario la declaración fue a las 3 de la tarde y la notificación de la resolución de inicio de procedimiento es a las 5 de la tarde posterior a su declaración en el tribunal hice el informe oral mi recurso apelación y el tribunal retrotrajo el acto vulneratorio y la declaración de este señor quedó nulo ¿no? y ni loco ahora en este nuevo inicio de procedimiento el suficial va a ir a decir que sí pues ¿no? entonces la historia cambió por reversa porque sí se configuró el peculado con el video que presentamos y se ve claramente pues que el señor Villadier llegó con el carro del estado a intervenir entonces les digo como mensaje ¿no? el debido procedimiento es el conjunto de actuaciones procesales y tienen que ser coordinadas y sobre todo sistematizadas que guarden una lógica ¿cierto? donde se le respeten sus derechos al administrado y eso tiene que ser plasmado en una resolución que se pone en proceso no puede ser una resolución le corresponde la MG 35 por esto se han recabado las declaraciones y esto y esto no señores entiéndanme el debido procedimiento también recoge el derecho a la defensa a la motivación de resoluciones porque tienen porque tienen que ser aplicadas y ejecutadas conforme señala la 3714 ¿no? entonces esto va a ayudar quizás a ustedes poder resolver en concreto resolver conflictos de intereses primera primera primer tics no es mi posición no sé si será la de usted no se maten hablando con el cliente no se maten hablando porque el cliente te va a decir yo no hice nada no pasó nada ¿y por qué estás con situación de retiro? no, no pasa nada el cliente va a creer en su fantasía que no pasa nada tiene unos chocones ¿no? tiene unos chocones lo que pasa es que yo siempre sí o sea totalmente de acuerdo contigo y como yo siempre siempre lo he dicho ¿no? este como siempre yo le he dicho y tú y tú vas a compartir esto conmigo querido amigo nosotros como abogados y todos los que participamos aquí como abogados o como clientes tengan en cuenta que la defensa de un buen abogado va a partir de la realidad que el cliente pueda compartir con él o sea si el cliente como tú dices se cree su fantasía o mejor dicho si el cliente te dice ¿no? este te cuesta una historia que es absolutamente inverosímil y pretende que tú sobre esa historia inverosímil practiques una defensa mágica o sea no solamente pues este está perdiendo su plata está botando su plata sino también está lamentablemente incentivando las malas prácticas jurídicas ¿no? las malas prácticas de derecho ese es un gran inconveniente que ocurre en nuestra realidad pero pero el primer el primer comentario que hiciste en la parte introductoria con respecto al tema de lo que a veces ocurre en las declaraciones en inspectoría es cierto y creo que a todos nos ha pasado ¿no? no solamente por ejemplo con lo que fuiste ayer y lo dijiste sin abogado sino también que a veces y esto si este yo lo voy a decir y creo tener en mis 18 años la autoridad de abogado para poder compartirlo yo siempre digo que en el tema disciplinario no hay peor enemigo del policía que el mismo policía porque cuando el policía llega a inspectoría o sea lo interrogan peor que a choro ¿no? y es más inspectoría que todas las prácticas de interrogatorio las quiere practicar sobre el policía y es por eso es que es importante que nosotros podamos conocer los principios que están regulados en la ley 3714 porque justamente estos principios que contienen el debido que contienen el debido procedimiento y que están reconocidos por la constitución y por la corte interamericana no son más que un conjunto de requisitos que tienen que observarse en todas las instancias procesales de tal manera que todas las personas que sean sometidas a un procedimiento puedan defenderse ante cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos un buen abogado en un interrogatorio que le puedan hacer o en una declaración indagatoria va a poder practicar contra las preguntas este va a poder practicar contra las preguntas la contradicción y va a poder objetarlas si son preguntas compuestas si son preguntas ambiguas si son preguntas afirmativas si son preguntas confusas y eso puede hacerse en el indagatorio por eso es que se ejerce el derecho de contradicción el debido procedimiento por hecho es que está concebido ya tratando el tema como principio es que está como concebido como el cumplimiento de todas entiéndase de todas las garantías que puedan practicarse y que puedan observarse en la instancia procesal de cualquier procedimiento incluso en los temas disciplinarios ¿por qué? porque como bien lo define el Estado al hacer poder de su ejercicio punitivo ¿no? no puede tampoco afectar derechos al momento que inicie un procedimiento entonces el debido entonces el debido procedimiento actúa como ese conjunto de garantías como ese conjunto de garantías que requieren un mínimo estándar de proporcionalidad racionabilidad interdicción defensa motivación para parar el abuso ¿no? este y por eso es que forma parte también por ejemplo el debido procedimiento el hecho que las que las resoluciones y que las decisiones de la administración sean motivadas lamentablemente la ley 3714 tiene o mejor dicho creo que la mala asesoría de los órganos de investigación consideran que las únicas resoluciones que deben ser emitidas son las de apertura de procedimiento y la resolución de sanción no más todo lo demás quieren manejarlo con carta inductiva o carta policial y eso no es así y eso no es así porque toda decisión que se adopte con respecto al reconocimiento de derechos del administrado debe estar contenida en una resolución porque debe estar adecuadamente motivada de tal manera que se otorgue seguridad jurídica en el administrado con respecto a la apreciación de certeza jurídica de la autoridad que ha decidido sobre un derecho sobre un pedido del administrado por ejemplo en algunos procedimientos nosotros hemos presentado hemos presentado pedidos de medios probatorios y hemos acreditado su conducencia pertinencia y utilidad y me contesta y me dice rechazo los medios probatorios y lo hace a través de una carta policial cuando en realidad la carta informativa exacto la carta informativa cuando debería hacerlo con una resolución porque está decidiendo decidiendo sobre la incorporación de un material probatorio que está vinculado a la desacreditación de su tesis y a la promoción de la presunción de inocencia y debería hacerlo con una resolución que incluso puede estar sujeta a impugnación pero como dicen no la ley habla de resolución de apertura de procedimiento y resolución de sanción son las dos únicas resoluciones que puede expedir y eso es un error ¿no? y eso es un error es lo que pasa en la fiscalía también se saca disposiciones y esas resoluciones son apelables son impugnadas entonces yo para terminar esa idea yo digo que el debido procedimiento y eso pueden hasta incluso anotar los estimados amigos es el cauce formal de la serie de actos que se concreta en la actuación administrativa en inspectoría general para la realización de un fin es por eso que yo siempre digo que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos procesales en general pero que debidamente están arreglados el DOC acaba de decir dónde están arreglados en los principios de la 3714 ¿cierto? y sistematizados no solamente se están arreglados sino también sistematizados en constante y permanente desarrollo los principios y los conceptos se van mejorando se van desarrollando en virtud de los cuales las oficinas de disciplina tienen que resolver esa cuestión que formalmente se ha planteado por la defensa y que se oriente a proponer el reconocimiento de los legítimos y justos intereses de los particulares siempre recuerden en salvaguarda de sus clientes y en garantía también de una convivencia social porque recuerden que cuando afectan el debido procedimiento también existe por ahí lo que se llama el proyecto de vida el proyecto de vida de este administrado recuerda tú si no haces un procedimiento eficaz respetando las garantías puedes o frustrarle su ascenso puede frustrarle problemas familiares problemas económicos entonces recuerden tiene que ser una correcta actuación administrativa yo digo que hay que darles el expediente para que reconozcan identifiquen el expediente administrativo que puedan materializar en cierta forma cierto este este conjunto de documentos que conforman su investigación no pueden tomarlo como secreta sus estrategias tienen que ser más allá de ese secretismo que a veces dentro de sus actuaciones sirven ¿no? y las resoluciones estimados amigos y lo tengo que decir también con todo el respeto a mis amigos abogados policías integrantes de la disciplina las resoluciones no tienen que ser solamente un desarrollo de antecedentes y fundamentos de copia y pega de otra decisión de una decisión penal ¿no? tienen que ser pues una agregación sucesiva y desarrollada por parte de ustedes ¿no? donde puedan componer escritos pruebas dictámenes notificaciones y otros actos procesales que realmente se han tenido que realizar y hasta incluso la ley 2744 define al debido procedimiento en el artículo 29 y le dice así literal eso sí lo tengo aquí una nota dice se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y dirigencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses obligaciones o derechos de los administrados entonces podemos reducir lo que pretenden hacer la administración es conseguir la correcta marcha del ente administrativo pero a su vez estimados amigos deben tutelar y preservar los derechos de los administrados por parte de estas oficinas disciplinas el dios ponente del estado es traslada ese poder para que ustedes inicien todo este procedimiento pero tienen que ser más eficaces que mis estimados amigos hasta incluso diría abogados que a veces no llevan bien una teoría del caso entonces podemos decir que el debido procedimiento es la parte conclusiva de integración de todos los principios y todos los derechos reconocidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario ¿tienen alguna pregunta algo algunos del aula que se encuentran aquí? ¿Nada? ¿Alguna diferencia para poder entender bien entre el debido proceso y el debido procedimiento con algún ejemplo? Lo que pasa es que lo que pasa es que estimado Johnny el tema es finalmente resulta ser lo mismo la cuestión es que la terminología que se usa es que siempre cuando uno habla de debido proceso se está refiriendo a los derechos y garantías en el ámbito judicial o fiscal mientras que cuando uno habla de debido procedimiento está haciendo referencia a los derechos y garantías que se practican en el ámbito administrativo es decir no judicial y fiscal son garantías distintas no en realidad son las mismas similares sí pero este o sea la terminología que podemos emplear en nuestros escritos descargos debido procedimiento debido procedimiento debido procedimiento debido procedimiento es como por ejemplo en el ámbito judicial ¿a qué se le llama cosa juzgada? se le llama cosa juzgada aquella resolución que ha causado estado es decir que es inamovible inapelable consentida y en el ámbito administrativo no se habla de cosa juzgada sino se habla de cosa decidida el efecto jurídico termina siendo el mismo ¿no? pero la diferencia es que uno es judicial el otro es administrativo ¿no? pero el término adecuado en tus escritos es debido procedimiento muy muy bien doctor me quedó claro muchas gracias doctor en el ejemplo que usted nos indicó de su cliente que lo habían notificado usted le dijo ya no te presentes no te presentes ¿no? no yo lo que le dije a ver yo lo que le dije a mi cliente porque yo sé yo sé que la si yo le digo no te presentes el problema es que luego lo van a sancionar claro la estrategia la estrategia es la misma que expuso el maestro Estefano yo le digo que se presente pero que la primera pregunta que le hagan sea si requiere la presencia de un abogado y sin perjuicio de eso meto mi escrito diciendo que está mal notificado que mi cliente está mal notificado sin perjuicio de que y eso queda en constancia para después recuerden que todo eso es la herramienta necesaria para el final o sea tú como buen abogado o sea como decía el Doc Santibáñez ¿no? a veces los casos más difíciles son los que vienen al último porque tienes que revivir al muerto ¿no? tienes que decir párate ¿cómo es lo que hizo Dios? lo que hizo Jesús párate Zacarías creo que era ¿no? algo así tienes que revivir al muerto pero cuando tú Lázaro levántate Lázaro algo así tienes que decir cuando ya llega el tribunal pero cuando tú agarras la defensa desde el inicio es bonito es bonito porque tú vas a ir jugando en pared con las oficinas disciplinas sus errores no le vas a ir a cantar sus errores tú sigue sigue el compás de ellos porque luego vas a venir cierto y le vas a cortar la cabeza cuando tengas que cortarle la cabeza ¿me entiendes? entonces lógicamente lo interesante de los casos que ya están trabajados es que el abogado y la oficina disciplina hicieron autobolos o sea cometieron errores ambos entonces puedes revivir al muerto pero en el caso cuando tú asumes la defensa del comienzo es bonito lógico que ya creo creo yo y hasta incluso eso lo hablamos con el loco en privado cuando lo fui a visitar y me decía Estefano ya no tengo el tiempo para para coger cualquier caso en sí ¿no? porque hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle pasión hay que dedicarle experiencia y pues o sea las defensas parten por ahí y estos cursos que nosotros realizamos en ese fin de que ustedes lleven una defensa eficaz en su momento ¿no? y se defiendan con todo entonces por ahí parte pero usen todas las estrategias lo que dice el doc es válido es válido el debido procedimiento es válido a ver el audio de Alexander es recabar todos los errores para luego utilizarlos en un proceso contencioso administrativo Iván creo que tienes una pregunta porque levantaste tu mano sí doctor auditorio ya sí justo estaba escuchando los ejemplos que habían planteado y ante uno de ellos pues es la famosa G10 ¿no? e incluso en dichas notificaciones siempre hacen la noción de no colocar pues no como lo hacen en el ámbito judicial fiscal en presencia de tu abogado mi pregunta es esa ¿por qué es que la inspectoría general para mí omite ese pequeño se puede decir esa pequeña línea que dice para que se recabe tu declaración ya sea indagatoria o testimonial respecto de que se requiera la presencia de tu abogado sino que al contrario la hacen coactiva o vienes o si no te pongo la G10 yo te digo Iván que esto está siendo vulnerativa ¿no? para bien empezar yo te digo que esto yo te yo digo que esto parte de Oax Santiago desde el punto que no está regulado el policía es tan rígido a lo que dice la norma y no la interpreta a veces que dicen ¿no? por ejemplo si tú no vienes ¿cierto? te sanciono y como en la como en la norma no dice que las declaraciones tienen que ser en presencia del abogado entonces es válido sin presencia del abogado entonces eso ha pasado en el desarrollo de este nuevo sistema procesal penal que el doctor Santiago ya se ha capacitado y está un capo está un lobo en penal también entonces claro es lo mismo que sucede en la vía penal esperaron tantos años hasta que la corte suprema empezó recurso de nulidad 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 y aparte también y aparte también como dices querido Estefano es el tema que el artículo 52 de la 3714 dice el administrado podrá ¿no? elegir a la vota entonces entienden ese podrá como diciendo bueno se hará si es que o no si es que pide ¿no? pero la norma pero el ámbito general es que no requiere ¿no? y cuando tú le metes de la corte interamericana de derechos humanos a inspectoría se ríen ¿qué tiene que ver la corte interamericana de derechos humanos? o sea bueno bueno y hablando y hablando de la decisión de la corte interamericana creo que el día de hoy ha generado un gran sindicato porque ha dicho que es viable los sindicatos de la policía en los países que forman parte de la convención y eso va a generar un tema porque justamente ha dicho eso o sea prácticamente lo está reconociendo como un derecho humano y este y vamos a ver cómo se cómo digamos cómo se trata ahora ese tema ¿no? hay que verlo con bastante con bastante cuidado ¿no? entonces yo por ejemplo yo creo yo sí creo en la exigencia de derechos y definitivamente en la en la digamos en la posibilidad de este digamos de una no quiero llamarlo lucha social sino me refiero a un reconocimiento o sea un planteamiento de derechos fundamentales laborales que terminen determinados que establezcan determinados límites ¿no? al ejercicio de la función pero el tema es que estamos este debemos recordar también cuál es la naturaleza jurídica de la policía nacional del Perú ahí justo que la naturaleza jurídica de la policía nacional del Perú es como la de Colombia subordinada al poder constitucional jerarquizada donde la obediencia y la disciplina son la columna vertebral no son como la policía por ejemplo argentina que está municipalizada no son como la policía de mexicana que está igualmente este que cada departamento tiene su propio jefe de policía y y que en realidad sí y que es más y que los policías pierden constantemente esa calidad porque es como un contrato entonces como un serenajo exacto exacto tú lo acabas de decir como un serenajo entonces la naturaleza jurídica es distinta y yo creo que aquí puede o sea tiene que observarse necesariamente ese tema como para decir si es viable o no lo que usted acaba de decir es algo que yo siempre se lo he plasmado y le he explicado incluso a la gente que trabaja aquí conmigo los derechos fundamentales deben servir como base para el debido procedimiento ¿qué significa? que la temática que debemos desarrollar dentro del debido procedimiento como abogados defensores como policías o como auxiliares de investigación no siempre se deben desarrollar dentro del ámbito jurisdiccional esto quiere decir de la propia 3714 no se debe también dar dentro del respeto a nivel constitucional internacional y se extiende al procedimiento propiamente de la 3714 ¿no? y se debe respetar esas garantías es por eso que yo le decía la policía dentro del 3714 trata de regular la disciplina el servicio la ética y la imagen institucional dentro de ellos ver un buen funcionamiento dentro de la función policial en amparo del 166 pero no deben olvidarse que las bases fundamentales tienen que ser respetándose el debido procedimiento y viendo un poco más allá lo que acaba de decir sí yo realmente por la naturaleza por más que me critiquen yo si no estoy de acuerdo con la sindicalización por parte de los policías considero que el reconocimiento individual siempre se ha dado y siempre se tendrá que dar y propiamente como usted lo dijo la policía está emanada del orden constitucional y no podrían crearse intereses particulares que en algún momento ellos dicen pacíficamente pero ustedes saben que algo de pacífico voy a voy a voy a citarlos y por el cherry me agradecerán en algún momento van a salir este rumimaki gente que habla con hígado y gente que lo único que busca es dividir gente que quiere hacer solo una escuela o sea no tienen unos fundamentos objetivos o sea van a aparecer varios ahí que realmente van a inyectarle ira y cólera y lo único que van a hacer es una separación convencional de lo que se ha podido lograr hasta ahora se tiene que mejorar sí la 1149 tiene que mejorarse sí debe cambiarse la terminología suboficiales yo estoy de acuerdo ¿no? yo estoy muy de acuerdo con eso yo hasta incluso considero un avance que en algún momento se pueda cambiar pero una sola escuela no es viable nunca ha sido viable o sea al que ha estudiado en el instituto en el cenati en un instituto técnico no lo vas a mandar operar pues o sea por lógica ¿me entienden? o sea y yo me preparé para ser suboficial ingresar a la escuela de suboficiales y salí como suboficial me seguí preparando y a los 11 años pasé la situación de retiro porque consideré que mi proyecto de vida era otra ¿no? si yo hubiera querido ser alférez teniente capitán hubiera postulado a la escuela de oficiales como muchos buenos oficiales existen en nuestra policía entonces los derechos fundamentales tienen que ser de alguna u otra forma trabajados y discutidos no sé si usted estará de acuerdo con la sindicalización que se ha podido dar lógicamente que es el reconocimiento de derechos ¿no? pero hay excepciones así como el derecho a huelga por parte de la policía imagínate ¿quién va a controlar a la policía si la policía sale a hacer huelga? ¿no? ya en el año 87 creo que se ha tenido un antecedente de esto o sea sé que se vulneran derechos sé que a veces no son bien representados pero creo que existen otras soluciones más pacíficas como decía Calamendray Piero en el año 62 ¿no? no esperemos una segunda guerra mundial para reconocer el derecho constitucional y el debido procedimiento de las personas ¿no? y realmente eso debe cambiar bastante no sé qué usted opina yo estoy de acuerdo contigo yo en realidad también discrepo de ese punto de vista como discrepo también de otras cuestiones ¿no? este de otras cuestiones de las cuales no quiero mencionar porque no quiero generar polémica ¿no? este yo soy muy católico quienes me conocen lo saben mi familia es muy católica y este y para mí existe el varón y la mujer y con eso digo todo o sea si comenzamos a poner el tema de la la huelga entonces va a entrar perro pericotito a la policía abramos las puertas ¿no? que sabemos que hay que sabemos que hay pero mientras que lo tengan en cuatro paredes se respeta se respeta totalmente dice Dios perdona el pecado pero no el escándalo exacto o sea pero bueno en efecto los derechos fundamentales son valiosos en la medida que cuentan con garantías procesales y es por eso que se regulan estos debidos procedimientos entiendan amigos no es que se regulen por regular no que él cometió una falta pero respeta el debido procedimiento porque son valiosas en la medida que cuentan con estas garantías ya asignadas por normas que hasta incluso permiten accionar no solo ante el proceso contencioso administrativo porque podríamos ver tanta injerencia en poder ir a un amparo si bien es cierto la idónea ya lo ha señalado el tribunal constitucional que resulta ser el contencioso administrativo pero la vulneración de los derechos fundamentales cierto pueden ser accionados ante tribunales constitucionales que hoy son rápidos ¿no? Mira mira acuérdate por ejemplo y pasando otro principio de la norma ¿no? cuando va sombrío anuló en su ley el principio de la doble instancia y que estableció que los procedimientos administrativos y seminarios debían verse solamente en una instancia y ejecutarse de manera inmediata lógicamente esto fue rechazado a nivel del congreso porque la doble instancia constituye una garantía que forma parte también del derecho al debido procedimiento y entre otros forma parte porque es una garantía que lo que reconoce es la pluralidad de instancia que tiene el objeto de salvaguardar las decisiones a la que sometía a toda persona nuestro tribunal constitucional ya en un expediente el 1230 del año 2002 previno que el derecho a la doble instancia era un derecho procesal constitucional vinculado al derecho de defensa y arraigado igualmente en el artículo 139 de la constitución y por el cual se determinaba que las personas tenían la posibilidad fuera cual sea su naturaleza civil, penal, laboral, disciplinario contencioso que esta decisión pudiera ser revisado por un órgano superior de tal manera que no le genere indefensión es decir el derecho a recurrir un fallo consiste en la posibilidad que un tribunal superior sea este administrativo o judicial enmiende el error si lo advierte de una jurisdicción inferior y de esta manera el administrado puede encontrar una valoración debida una valoración una valoración adecuada a sus a sus pretensiones entonces el derecho a recurrir al superior jerárquico para obtener una decisión que salvaguarde los derechos del disciplinado por los errores que hubiera cometido por ejemplo el órgano de primera instancia constituye una garantía y es una garantía que gracias a Dios esta nueva ley o esta la actual ley de régimen disciplinario este resuelve ¿no? y acepta el profesor el profesor Miguel Santiago Marinhof decía ¿no? que que los medios para controlar la actuación de la administración se constituyen justamente en esta segunda instancia ¿no? siendo los instrumentos en realidad a los cuales hoy por hoy recurre el disciplinado para que pueda impulsar la variabilidad de la decisión que el órgano de primera instancia por error hubiera adoptado y ustedes lo pueden hoy ver cuando el tribunal en muchas en muchos de los casos enmienda enmienda la plana al órgano este al órgano decisor al órgano de inspectoría porque se reconoce la afectación de derecho del dio proceso ahora de acuerdo a la ley tres siete catorce la doble instancia a través de este marco jurídico digamos aparece por impulso o de oficio por impulso cuando interponemos el recurso apelación contra la resolución correspondiente o vía consulta cuando la resolución es pedida por el órgano disciplinario de primera instancia y se requiere que suba el tribunal entonces este es importante que se sepa porque ese principio de doble instancia es importante y también resulta ser una garantía del derecho al debido proceso ¿no? y hasta incluso esa doble instancia tutela ¿qué cosa? dos cosas que se garantice el derecho al debido procedimiento material y formal del administrado como usted lo ha dicho pero sobre todo doctor que el estado asegure la tutela jurisdiccional para cuál ha sido creado el régimen disciplinario para eso sirve la doble instancia que se respeten ambas instancias voy a A puedo cambiarlo en B y eso pasó no sé si a usted lo ha pasado en contenciosos administrativos que hayan nacido de la 1268 de la 1268 valioso yo feliz cada vez que recibo un caso de la 1268 que esté dentro de plazo lógicamente porque por ahí es donde encuentras la principal salida así es bueno vamos a ver que otro acá lo tengo donde está doctor buenas noches sí doctor buenas noches le saludo a yo doctor una consulta cuando no se cumplen los plazos cuando te notifican con la notificación de sanción o para que presentes tu descargo correspondiente está vulnerando el debido procedimiento aparte el debido procedimiento es el principio de legalidad porque si ya está asignado los plazos en la ley recuerda que todo lo que se encuentra asignado es legalidad y con subsecuente el debido procedimiento porque no se está garantizando la eficacia del procedimiento ¿no? entonces sí lógicamente y hasta incluso es una vulneración con principio de retorno sí claro y totalmente de acuerdo porque lógicamente recuerden ustedes es que parte del debido procedimiento y que ya lo ha tratado incluso el tribunal constitucional es que el proceso pueda ser resuelto en un plazo razonable ¿no? entonces este entonces eso también es importante poder advertirlo y en todo caso si es que nos encontramos frente a un procedimiento que está excediendo los plazos lo recomendable es formular el recurso de queja ¿no? para poder dejar constancia de ese hecho queja justamente por la afectación de derechos de derechos este fundamentales previstos o relacionados con las garantías procesales ¿no? es al menos lo que siempre hacemos ¿no? eh doctor una pregunta sí o sea para comentar un caso donde o sea bueno para nosotros para mí como policía ¿no? yo digo que que está vulnerando que está vulnerando al debido procedimiento de un caso que lo pasaron a disponibilidad por seis meses ya el colega este cumplió sus seis meses ha sido este se ha presentado a recursos humanos para este incorporarse a la escuelita ha hecho la escuela se ha incorporado pero cuando el expediente se ha ido en consulta al tribunal lo ha regresado lo ha retrotraído para que se le o sea para que se le aplique una infracción más grave quiero entenderle creo que iniciaron un procedimiento con una grave y llegó al tribunal y el tribunal le dice que no es una grave sino una muy grave eso fue lo que dijo claro así este pero si ya ya ha cumplido él ya cumplió sus seis meses de disponibilidad se ha incorporado a la policía y el tribunal como el expediente se fue en consulta al tribunal el tribunal le dijo no que debe ser que debe pasar al retiro espera quiero entenderte o sea ya lo ya sancionaron y él no apeló nunca o sea confirmaron su sanción de él y pasó al tribunal en consulta porque en consulta si ya lo están sancionando y tendría que subir en recurso de apelación pero eso es lo que él eso es lo que lo que está pasando con un colega y este no pero primero a ver y la oye 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 vamos a idea exacto justo o sea si estás en apelación es que no cumplió la sanción o sea hay que hacer dos cosas claras a ver a ver te escuchamos a ver o sea este a él lo sancionan que pase seis meses a disponibilidad correcto él apela este le confirma sube al tribunal su apelación no 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 sube al tribunal la como no va a subir si es una muy grave disponibilidad si es una disponibilidad sube por muy grave al tribunal ya pero pero él ya cumplió esa 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 sanción ya la cumplió y el expediente se ha ido en consulta al tribunal lo ha mandado inspectoría y él ha cumplido sus seis meses se ha incorporado a la policía y estando reincorporado el tribunal lo está retrotrayendo que no le correspondía los seis meses sino que lo pasen a retiro a ver a ver no creo que sea tan inconcebible mira tú dices yo tengo un expediente que lo pasan a disponibilidad pero yo apelo si yo apelo al tribunal sigo trabajando no se ha culminado el procedimiento una pregunta entonces una preguntita pero hay otros hay otros policías que ese procedimiento han sido absueltos no él 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 fue este él el único administrador él fue sancionado no 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 en esa investigación hay otros policías que fueron absueltos en la resolución él él nada más es él él es el único investigado el único investigado él él es el único administrado entonces pero él es imposible que me digas que él ha cumplido no pero es imposible que me digas que ha cumplido su sanción porque está en apelación y mientras está en apelación el señor sigue siendo estando en actividad porque si tú presentas tu recurso de apelación es que aún no estás conforme con la sanción de primera instancia de lo que ha resuelto la inspectoría descentralizada entonces recién el tribunal lo que yo te pregunto el tribunal dice que que los expedientes se van en consulta al tribunal cuando lo absuelven cuando lo absuelven cuando lo absuelven o sea esto quiere decir que él lo han absuelto ahí se va en consulta pero cuando no lo absuelve va como un recurso de apelación que el administrado presente esto quiere decir él sigue trabajando y recibe el tribunal lógicamente su valoración y si él ve que no le corresponde una disponibilidad y un paso a la situación de retiro puede hacerlo lógicamente que motivando y fundamentando para que la primera instancia retrotrae y ellos sean quienes hagan esta diligencia ¿no? es así ¿no? así es entonces yo creo que por ahí no hay vulneración alguna al debido procedimiento porque si es conforme a la experiencia que tengo no creo que él haya pasado disponibilidad y haya cumplido su sanción salvo que puedan ser tres administrados y él sí se contentó y los dos presentaron apelación y en apelación en vez de aceptarle la disponibilidad le dieron la de retiro y eso sí se lo agarró a él podría ser podría ser que no sería vulneratorio de derechos ¿no? exacto justo eso le iba a decir porque él ya ha aceptado la sanción está concluida ya la terminó y ya ahí sí había un nevis in iden hasta incluso ¿no? claramente ahí sí hay un nevis in iden administrativo ¿no? clarísimo claro 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 que sí bueno sigamos con los principios estábamos con el ahora por ejemplo viene el principio de inmediatez el de inmediatez a través del cual se sostiene que el conocimiento de la comisión de la infracción obliga de inmediato obliga de inmediato a que el superior imponga una en este caso un correctivo tratándose de una infracción leve por llamarlo así pero de lo contrario si es que se advierte que es una infracción grave o muy grave determinar o poner en conocimiento la autoridad para que se determine la responsabilidad del presunto investigadora en relación al principio de inmediatez reconocido como contenido del derecho igualmente al debido procedimiento previsto en el artículo 139 de la constitución política y reconocido por la convención interamericana de derechos humanos constituye un límite a la facultad sancionadora constituye un límite al poder disciplinario del empleador al poder punitivo al poder punitivo del estado y se sustente en el principio de seguridad jurídica la sentencia del tribunal constitucional la 543 del año 2007 ha precisado por ejemplo que en virtud del principio o de este principio debe haber siempre un plazo inmediato y razonable entre el momento en que el empleador conoce o comprueba la existencia y la falta cometida por algún trabajador y el momento que inicie el procedimiento o que va a imponer la sanción entonces como se advierte el principio de inmediatez significa que entre el hecho que motiva la sanción y la sanción misma debe haber un plazo de tiempo breve razón por la cual la norma disciplinaria expone que ante el conocimiento de una infracción el procedimiento administrativo debe tramitarse de inmediato eso es principalmente el principio de inmediatez no sé si tú puedes aportar si yo tengo vamos a a un algo un tema práctico yo soy alférez de la policía constato que un suficial no llegó a trabajar el día que yo estuve de jefe de permane o oficial de permanencia ok pero yo hago la nota informativa diligentemente al inicio al medio y en al final no al día siguiente se presenta cierto me olvido de iniciarle un procedimiento disciplinario pero si hice las notas informativas cierto y por ahí me avisan me avisan que me están observando por no haberlo sancionado porque es una leve cierto yo activo la notificación de presunta infracción un ratito su chat ya entonces yo activo el inicio de procedimiento de administrativo disciplinario rápidamente antes que me venga esa notificación y le digo al suficial oye fírmame con esta fecha me firma con la fecha que debí haber realizado espero un día hábil no me notifica no presenta descargo hago un acta de no descargo ya y firma y firma como testigo dos brigadieres y al día siguiente con fecha ocho supongamos me firman la orden de sanción ok pero yo no o sea es un tema que él ha subsanado supongamos el error yo tengo tres meses porque así dice la ley que prescribe dentro de los tres meses el procedimiento de infracciones leyes yo lo envío un mes después el oficio ya para que se canalice la orden de sanción pero que la orden de sanción tiene fecha veinte días antes hay una vulneración al principio de inmediatez ahí o no yo hice las notas informativas las cursé en su correo pero no inicié rápidamente el procedimiento administrativo pero me enteré que me estaban observando inspectoría porque no lo había sancionado antes de los tres meses que venza prescriban yo inteligente inicio el procedimiento administrativo disciplinario con fecha anterior el administrador me firma con fecha anterior porque ahí hubiera habido un problema si el administrador no le quiso firmar ¿cierto? y pero el oficio que canalizo la orden de sanción la mando con la fecha que es después de la observación de la inspectoría hay una vulneración al principio de inmediatez bueno para empezar ahí para empezar ahí mataste la prescripción ¿no? porque ya con ya con el acto ya con el acto practicado ya no es de tres meses sino pasaría un año ¿no? así es entonces ahí eh ante la pregunta por ejemplo aquí de Jorge que dice el incumplimiento al principio de inmediatez genera nulidad yo creo que no lo que genera es responsabilidad en quien no lo hizo oportunamente porque está porque está incumpliendo un procedimiento pero no genera no genera nulidad el acto porque la falta de diligencia de un superior de no haber sancionado no genera que la imposición de la sanción sea nula recordemos que la nulidad principalmente está prevista con la contravención artículo 10 exacto con la contravención a la constitución y a las leyes eh y por tanto cuando se cuando eh cuando se genera o cuando el acto administrativo no puede generar ningún efecto jurídico justamente por la contravención de la constitución o las leyes o porque o por constituir un ilícito disciplinario este eh para mí para mí yo particularmente creo que no yo creo que no causa nulidad si bien es cierto es un requisito de procedibilidad el tema de inmediatez cierto pero desde la desde el punto razonable y proporcional tiene que ser un estudio con la relación sujecional que hay ahí ante la vulneración o amenaza del bien jurídico que se tutela o se protege dentro de este régimen disciplinario no pero el siguiente la siguiente interrogante que hubiera pasado que el alférez cierto eh notifica la presunta infracción eh un 5 de octubre ya tiene un día hábil para recepcionar el acto el descargo no firmó el descargo pero la orden de sanción fue entregada un mes después el plazo asignado como requisito de procedibilidad requisito de procedibilidad te dice que tienes un día hábil posterior a la fecha del acto de descargo si yo se lo entrego un mes después ahí si hay una vulneración al principio de inmediatez pero eso recaería en unidad lo que pasa es que como tú bien dices definitivamente ahí si hay una vulneración al principio de inmediatez correcto eh pero particularmente considero que no habría nulidad ¿por qué? porque lo que sucede es que ¿por qué no habría nulidad? porque estarías todavía dentro del plazo de prescripción previsto en la ley y podrías retrotraer pero con una resolución claro y con la sanción respectiva de alférez claro ahí sí ahí sí concuerdo con usted y es la la pregunta clásica gente a todos en general aquí no todo es nulidad recuerden que no todo es nulidad y es ahí donde quise entrar a eso no todo es nulidad nulidad hasta porque está mal escrito nulidad porque puso mal el grado nulidad porque puso mal el tenor nulidad porque no puso la graduación nulidad no señor recuerden que los actos administrativos también se retrotraen lógicamente que puede causar responsabilidad en el sancionador pero eso no genera impunidad o no genera ineficacia del yus punendi del estado que es esa facultad sancionadora fácil puedes retrotraer ¿no? pero ya el sancionador tendrá que evaluar si fue negligencia de él o no ¿no? en este caso sí el alférez cometió una negligencia porque si el plazo de procedibilidad dentro de ello la vulneración al principio de inmediatez y de legalidad lógicamente que sí ¿no? y respetar los plazos también por ejemplo los plazos de apelación de descargo hay muchas cosas ¿no? porque por ejemplo si yo lo presento al tercer día mi descargo me va a decir que es improcedente por caucidad prescripción ¿no? porque los presenté extemporáneamente entonces ¿cómo usted si me pretende sancionar después del plazo que está previsto? entonces también ahí hay que hacer una evaluación ¿no? el siguiente principio es ¿o tienen preguntas ahí algo? el principio de proporcionalidad el principio de proporcionalidad es uno de los principios sobre los cuales se ha escrito mucho el maestro el maestro Cotino Hueso escribió justamente sobre el principio de proporcionalidad y las decisiones de la administración con respecto al equilibrio que deben existir entre los medios utilizados y la finalidad perseguida dice ¿no? pero el principio de proporcionalidad o razonabilidad como algunos también lo refieren está configurado en nuestra constitución en dos artículos en el artículo 3 y en el artículo 43 plasmado perdón en el artículo 200 de la constitución ¿no? también ¿por qué? porque si bien la doctrina suele hacer distinciones entre el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad lo que tiene que establecerse es que hay similitud entre ambos conceptos ¿no? y en la medida que una decisión tiene que adoptarse en coincidencia con determinados estándares entonces el principio de razonabilidad lo que hace es sugerir una valoración para llegar a un resultado razonado que se exprese en qué que se exprese en una decisión ¿no? y este lógicamente perdón lógicamente para la aplicación de este principio tienen que analizarse tres subprincipios el principio el subprincipio de adecuación el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación y la ponderación de este de derechos entonces incluso el el maestro David Rora Salguero en en un libro que escribió con Carlos Arturo Duarte titulado la potestad disciplinaria decía que el principio de proporcionalidad como manifestación de la legalidad es un límite de la arbitrariedad en la potestad sancionada del Estado el principio de proporcionalidad no solamente está recogido en nuestra ley 3714 sino también en la ley 27444 y resulta ser pues un componente en realidad de de justicia un componente del ordenamiento punitivo porque lo que lo que busca es guardar una conexión entre la adecuación y el equilibrio ¿no? y el equilibrio considerando lógicamente la gravedad de la conducta desarrollada por el funcionario público yo a veces pienso que la proporcionalidad la proporcionalidad es un elemento definidor dentro de dentro de la de la gradualidad y de la de la equidad que debe suceder dentro del dios punem del Estado y de los que se necesita se necesita llegar dentro que es la disciplina el servicio la imagen es un elemento definidor yo siempre lo he dicho así y ojo y ojo que hay un juzgado la semana pasada leí la resolución y no de verdad que la perdí hay un juzgado constitucional creo laboral que ya ha resuelto perdón que ya ha resuelto que la sanción de disponibilidad este disponibilidad por este hacer comentarios en las redes sociales es vulnerar el principio de proporcionalidad pero es primera instancia no más ese caso creo que fue del muchachito que salió a hablar de la policía sobre millones millones creo que se llama del caso millones del caso millones si la leí la leí es primera instancia pero no si que decía que justo ahí es agarran y hacen el test de proporcionalidad ese famoso test de proporcionalidad porque en realidad el test de proporcionalidad no es otra cosa que una adecuación o sea una relación de equilibrio respecto de la conducta a la sanción impuesta y en que tienen que valorarse circunstancias la gravedad de la conducta la simetría de acuerdo a la importancia de la afectación ¿no? este y en este caso incluso valorar los atenuantes los eximentes o los agravantes para poder llegar a la sanción adecuada con respecto a la presunta conducta típica cometida por eso es que es tan importante el principio de proporcionalidad hasta incluso va a limitar la adecuación y la discrecionalidad que se va a aplicar por parte del Estado en este caso de la administración pública otra situación yo decía y eso sí se lo pongo para yo soy adicto a ponerlo en el escrito siempre que el principio de proporcionalidad forma parte del debido procedimiento forma parte del debido procedimiento y es una garantía para evitar que se actúe con exceso o valiéndose a veces de actos inútiles desventajosos que carecen de razón mucho muy cuidado con eso o sea la oficina de disciplina tiene que evitar abusar de actos desproporcionados por ahí parte la proporcionalidad también ojo que se vayan a actuar con excesos lógico tú tienes esta potestad del Estado tienes el yus punem del Estado pero si tú cometes excesos y haces actos desproporcionados también volverás el principio de proporcionalidad así que en forma clara y categórica las infracciones administrativas reguladas en el 30 al 714 deben aplicarse en principio ¿cierto? a fin de evitar sanciones excesivas y es ahí donde dicen uno a dos años es ahí en tu resolución que tienes que pasar a motivar ¿por qué le estás poniendo un año? ¿por qué un año seis meses? ¿por qué dos años? ¿cierto? porque tienes que hacer un estudio dentro de ese principio de proporcionalidad así que tengan mucho cuidado ¿no? entonces uno que tienen que ver que la medida que se va a aplicar sea la adecuada pero que tenga que estar aprobada por la norma o sea no solamente es la adecuación de la infracción sino que tenga que estar aprobada por la norma eso tienen que tener mucho cuidado ¿no? ¿por qué? porque el resultado que usted busca es sancionar y salvaguardar los bienes jurídicos no son intereses personales no es que la producción de la oficina se va a dar por cuánto pases al retiro con cuánto pases a disponibilidad no señor por ahí no parte la estadística la estadística parte que tú como encargado del estado de hacer o de administrar disciplina tengas tengas que tener un resultado buscado e idóneo que es restablecer y activar el correcto acto funcional por parte del policía entonces algo que quiero que por fuerza es que la medida que sea adecuada tenga que ser apropiada para el resultado buscado que tú necesitas y el otro es que la medida adecuada que tú vas a imponerle sea la necesaria por ahí también parte y eso tiene que ir en la resolución que tú vas a motivar una resolución a imponerle una infracción tenga que ser la adecuada resarcitoria ejemplificadora que sirva de ejemplo entonces eso también tiene que tener cuidado y que la autoridad ya no tiene otro mecanismo alternativo para imponerle y que es la idónea que es la adecuada y que sobre todo también la medida en el punto 3 no sea desproporcionada con las restricciones que se impongan como dice hay que ver las atenuantes las excementes hay que revisar un poco el silogismo jurídico el desarrollo de las premisas ¿no? hay premisa A premisa B llegó tarde al subcentro de labores pero dice coma injustificadamente si tiene una justificación ya no cumple y dentro del principio de proporcionalidad ya no pues puede sancionarlo ¿no? entonces yo uso la proporcionalidad bastante por ejemplo en eso de los cuadernos la proporcionalidad de la de la de la de la situación que se logró por ejemplo si fue a dejar un expediente si fue a hacer una una intervención policial hay una proporcionalidad dentro de la gravedad de la medida pero también en sentido estricto estimados amigos debe ponerse en balance los valores o intereses que están en juego siempre también no solamente es el administrado tiene derechos no la policía dentro de su resolución tiene que trabajar tiene que expresar sobre estos balances o intereses que se encuentran en juego respecto a los bienes jurídicos protegidos entonces evitemos términos figurativos no que dañen realmente el correcto desarrollo de esta proporcionalidad y absolutamente absolutamente de acuerdo es más incluso yo creo que el error en este caso de la aplicación de o mejor dicho el error por parte de los órganos de los órganos de inspectoría es que no aplican la proporcionalidad siquiera de acuerdo a una fórmula deberían tener siquiera criterios unificados para poder aplicar la proporcionalidad con respecto a la gravedad de la conducta y con respecto a un grado de perturbación del servicio y ahí por ejemplo resulta ser de mucha utilidad el principio de ilicitud sustancial que no está previsto en la norma que no está previsto en la ley treinta siete catorce pero que dogmáticamente es reconocido como un elemento sustantivo de la dogmática el derecho disciplinario yo considero sí 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 no y es reconocido justamente como un elemento sustantivo de la dogmática el derecho disciplinario porque recordemos que a través del ilicitud sustancial lo que se pretende es que las sanciones disciplinarias mejor dicho las conductas que tengan que ser sancionadas en el ámbito disciplinario no solamente resulten ser conductas típicas sino que de alguna u otra manera puedan acreditar un grado de perturbación del servicio y solamente el grado de perturbación del servicio es lo que puede justificar la imposición de una sanción pero a su vez solamente un grado de perturbación del servicio podría aplicar una sanción de acuerdo a la proporcionalidad y ahí justamente habla del tema que nosotros hemos reconocido y advertido como el tema de los subprincipios pues de adecuación necesidad y de proporcionalidad ponderación en sitio estricto entonces la proporcionalidad termina siendo un factor un factor como tú bien lo has dicho vinculado y reconocido al debido proceso adviertan que toda sanción tiene que terminarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y esto se atiende advirtiendo las circunstancias objetivas del hecho y solamente va a constituir una proporcionalidad del análisis el análisis de no solamente los preceptos previstos por la administración con respecto a la conducta típica sino también reducir esa conducta típica realmente a un grado de perturbación del servicio que merezca una sanción oportuna una sanción de acuerdo a la perturbación una sanción cuya duración depende igualmente del daño causado es decir que tiene que relacionar la gravedad del hecho con la medida punitiva que va a ser impuesta entonces si tú por ejemplo tienes como ya lo conversamos la conducción en estado de veridad ¿correcto? debería tener una medida proporcional porque no es lo mismo el efectivo policial que tiene 0.5 por tomarse dos copas de vino en una en una noche con su esposa y que es intervenido a que aquel policía que se va en contra choca contra un poste totalmente borracho y es detenido por la policía o sea son sin embargo la norma no hace una diferencia y por tanto no puede no vale pero pero si la norma no hace una diferencia están los órganos de asesoramiento de la policía quienes deberían realizar una directiva respecto sobre el uso de la proporcionalidad yo señalo y aquí sí tengo que ser un poco enfático en decir que la proporcionalidad tiene una serie de características tiene una serie de características que no están desarrolladas o no hay un desarrollo pleno a través de una directiva o un dictamen no sé yo que le pueda dar una mayor amplitud a la oficina disciplina por ejemplo el principio de proporcionalidad sabemos que forma parte del debido procedimiento y que tiene por finalidad la existencia de un equilibrio entre las infracciones administrativas disciplinarias y los hechos de la causa de estas infracciones entonces y ahí se aplica el principio del pro el indubio pro disciplinado ¿cierto? correcto entonces esa es la primera que yo trabajo la segunda que yo trabajo con mis chicos acá es el principio de proporcionalidad actúa o debe actuar siempre como poder excesivo del just punitive del Estado o sea es un límite el principio de proporcionalidad tiene que ser lo peor es como cuando dice prisión preventiva es y comparecencia con restricciones comparecencia con restricciones es la regla y la excepción es la prisión preventiva es lo mismo digo yo la regla es buscar siempre la ejemplificación de la sanción pero debe actuar como límite el poder excesivo del just punitive del Estado y una tercera característica que trato de involucrarles aquí a los ayudantes de azucarles es que supongan que quien va a aplicar es una persona que tiene jurisdicción como conocimientos jurídicos para incoarle adecuadamente este procedimiento ¿qué significa? yo no puedo sancionar igual a un brigadero que a un suficial de tercera y eso tampoco no lo desarrolla ¿me entiende? o sea el suficial de tercera tiene dos años el brigadero tiene veinticinco años o treinta años de servicio los conocimientos adquiridos dentro de la función policial han sido enormemente a comparación de un suficial de tercera eso por ejemplo no lo trabaja sancionan tan igual como el suficial de tercera como el técnico de segunda entonces el principio de proporcionalidad señores supone que a quien van a imponerle esa sanción tenga que estar dentro de una jurisdicción de conocimientos adquiridos dentro de la función policial porque es a ellos donde le van a encobar adecuadamente un procedimiento Doc creo que nos queda poco tiempo así que si tienen preguntas son siete minutos o quiere agregar algo sí solamente para agregar algo yo siempre recomiendo que cuando uno hace un análisis en un en un escrito de descargo o en un recurso de apelación lo recomendable es que uno pueda aplicar las bases de la razonabilidad o proporcionalidad vinculados principalmente a el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción la probabilidad de la detección de la infracción la gravedad del daño al interés público o el bien jurídico protegido que tiene la ley de este catorce que ya sabemos que la dogmática lo llama interés jurídico tutelado la reincidencia las circunstancias de la comisión de la infracción la existencia de intencionalidad de la conducta incluso incluso la reparación o en este caso la el asumir las consecuencias propias de esa presunta comisión y estos son criterios que pueden analizarse en un cuadro bueno nosotros hacemos un cuadro sinóptico siempre para advertir si es que existe proporcionalidad o razonabilidad entre la conducta y la sanción que se está proponiendo al momento que se hace digamos una imputación de cargos entonces hay que advertir y ver ese tema para poder digamos efectuar un análisis o armar una estrategia de defensa realmente adecuada en beneficio de todo el de todo el personal al cual estamos representando o que o quien quiere digamos defender sus derechos en cualquier tipo de instancia administrativa no sé si alguien tuviera alguna pregunta estamos claros no quieren preguntar vamos a vamos a a pedir que prendan sus cámaras porque creo que solamente están durmiendo se acuerdan una vez estábamos en una charla y allá un policía que estaba tirado en su cama hola buenas noches doctor este santibáñez buenas noches les saluda yo el del carpio quería consultarles doctor yo trabajé en puerto maldonado se inició una investigación pasó más de tres años la investigación y al final establecieron responsabilidad con infracción leve lo cual eso ya prescrito correcto firmé y lo mandé con mi apelación que ya prescrito y me me comunicaron con carta informativa que ese procedimiento lo había llevado este el coronel anterior entonces estaría vulnerando un derecho doctor porque solo me han comunicado que una explicación que no tiene lógica sí claro eso ya prescrito ¿qué pensaría estaría vulnerando en ese doctor? no lo que pasa los procedimientos todos todos los derechos están vulnerando como dice el doctor Estefano ahí lo que yo le recomendaría es bueno primero lo que yo le recomendaría es que con esta carta que le han contestado formule queja ante inspectoría el recurso el recurso de queja se formula de acuerdo justamente a la ley y al reglamento entre actos vulneratorios por parte de los órganos de disciplina que puedan afectar principalmente derechos o garantías procesales entonces formule su recurso de queja ante la inspectoría general alegando que esta sanción justamente a prescrito formuló su recurso de apelación no se le ha tramitado y con una carta informativa se le ha informado pues que no no que no ha habido esta tramitación entonces eso es lo que tiene que hacer gracias doctor estoy hoy a mañana a comunicarme con el doctor Estefano para poder ya no para qué le hice ahora va a querer hacer la queja conmigo es que esos son pues los servicios los servicios de Azokalef ¿no? que justamente que justamente brinda a todos a todos sus asociados ¿no? pasó con el doctor Estefano creo que salió doctor buenas noches buenas noches hola Yolvi ¿qué tal? sí doctor disculpe este ¿y qué tan conveniente o por estrategia en qué caso se tendría que presentar queja? porque bueno a veces tenemos pues que se presenta la queja y la administración en represalia puede negar mi pedido lo que pasa es que la queja lo que pasa es que la queja no la presentas contra el órgano de investigación la queja la presentas en inspectoría contra el órgano de investigación entonces la queja puede motivar la apertura de un procedimiento administrativo incluso contra los órganos de investigación entonces hay que tener mucho mucho cuidado con ese tema y como te digo o sea es absolutamente posible ¿no? absolutamente posible yo pido lo mismo que tiene que que tiene que hacerse hay un viejo dicho dice que el que no llora no mama ¿no? así es no estamos a un minuto hoy día quería colgar un post pero solo tengo a seis personas a ver si pueden activar su camarita para hacer una una fotito para pasarla al doc y subirlo en nuestras redes ¿no? a ver ajá ahí está vamos bien faltan algunos muy bien desde Cusco me acuerdo que está John está Yolvi a ver prendan Iván ¿cómo están? a ver pongan por favor su cámara para hacer un screenshot digan que no están durmiendo Machaca falta Machaca Jean Paul Bellido Verastey Valeria Jorge Romero César Sánchez activen su cámara por favor para tomar un screenshot a la voz de cinco uno dos tres cuatro cinco listo se las paso cuídense todos ha sido un gusto realmente es un honor estar con ustedes de ustedes aprendo todos los días igualmente el doctor Santibáñez que de igual forma aprendo siempre que hablamos me sale con algo nuevo y siempre estoy en constante aprendizaje con el doctor cada vez que nos vamos conversando siempre vamos evolucionando también nuestra amistad y se lo digo un mensaje a todos en general estudiemos para mejorar esta institución no propongamos ideas 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 negativas o separatorias somos todos en el camino de búsqueda de una buena policía nacional sí me mandan un mensaje hemos dicho el primer día de clases yo soy respetuoso a todos muy respetuoso pero las preguntas son oralizadas es una forma de incentivar a que las personas se animen a preguntar el chat considero que es algo no si ustedes la oralizan la pregunta yo encantado de responderla junto con el Doc Santibáñez igual la paso al grupo el screenshot del día de hoy cuídense nos etiquetan al doctor Juan José Santibáñez igual en el Facebook lo pueden encontrar y a mí como Estefano Miranda y gracias por estar una clase más el día jueves estamos nuevamente y ya vamos a ir casi ya terminando para entrar a lo que quizás la gente nos está esperando con el plus doctor que es los contenciosos administrativos dentro del poder judicial y por ahí las medidas cautelares también que a veces se presentan y voy a contar muchas historias que me he reído de muchos abogados cuando presentan su cautelar hasta incluso he visto abogados atrevidos fuera del proceso fuera del proceso Dios mío y quiero y quiero comentarle a nuestro amigo Jorge que sus preguntas yo sí las he yo sí las he leído en clase no sé si estuviste José atento pero justamente tus preguntas las leí en clase y las hemos resuelto porque vimos el principio genera nulidad y lo tratamos o sea de repente en la grabación nuestro amigo José como está entiendo en servicio de calle lo va a poder escuchar con tranquilidad pero Jorge tranquilo porque las preguntas tus preguntas en el chat yo las leí y sí las hemos respondido ¿no? creo que el audio lo vas a poder este perfecto entonces nada un gran abrazo igual saludos para todos cuídense todos buenas noches buenas noches con todos si tienen preguntas muchas gracias al chat de whatsapp si tienen preguntas gracias la siguiente clase cuídense chau cuídense gracias gracias